Y más porque para reducir la pobreza hay que generar trabajo. A siete meses de su inauguración, ¿le decepciona que no haya habido un flujo más grande de inversiones por parte de Estados Unidos? No, estoy conforme con lo que ha habido hasta ahora. No, estoy conforme con lo que ha habido hasta ahora. No, estoy conforme con lo que ha habido hasta ahora. Estoy conforme con el proceso de inversión. Comenzó, pero la inversión es un flujo. Y comenzó, pero la inversión es un flujo. No es más porque para reducir la pobreza hay que generar trabajo. No es un día que pasó, pero la inversión es un flujo, ya llegaron. Todos los días hay una más y el arranque también lleva su tiempo. Porque es desembarcar, abrir una oficina, contratar un proyecto, construirlo, contratar a los empleados, capacitarlos. Ese proceso empezó, eso es lo bueno. Obviamente necesitamos más y más porque para reducir la pobreza hay que generar trabajo. Y más porque para reducir la pobreza hay que generar trabajo. Y más porque para reducir la pobreza hay que generar trabajo.